Hola, ¿cómo estás? Adelante, ¿cómo estás? Ahora, ¿cómo estás? Me diría, ¿cómo estás? Y estos simulacros, esta actividad que realizamos hoy con este hotel, sin duda alguna es de gran relevancia. Desafortunadamente, en los últimos días en nuestro municipio hemos padecido de algunos incendios, afortunadamente ninguno de ellos de consecuencias mayores.